Canelo Álvarez con Germán Charlo es o no una buena pelea. Repito, Canelo Álvarez con Germán Charlo es una buena pelea. ¿Qué tal mi gente? Gracias, gracias por estar aquí. Eduardo Martelio Viquín. Estoy en Los Ángeles, California. Estoy aquí en el sur de California para el UFC 298. La pelea de Topuria, pero estuvo hablando Canelo hoy. Y ya les hice un video que vieron ustedes en el que hablé bastante del tema de lo que había hablado Canelo. Lo que había dicho que en su próximo rival no va a ser un mexicano, sino que va a ser un estadounidense. Eso sacaba a Munguía de la ecuación, pero y entonces a la misma vez colocaba a Germán Charlo. Todo parece indicar que Charlo es rival. Y aquí sí estoy especulando con una pelea que no es oficial y por eso quiero hablar del tema con ustedes. Todo parece indicar, señoras y señores, que va a ser Germán Charlo. Todo parece indicar que Charlo es el hombre escogido por el Canelo y yo tengo dudas de que sea una buena pelea. Yo tengo dudas y voy a tratar de explicarles aquí a ustedes mis razones. Tengo dudas, por ejemplo, porque no es el peso de Germán. Tengo dudas porque Germán, aunque viene de hacer una pelea, estuvo más de dos años sin pelear y lleva casi tres años, tres años sin defender su título mediano. Y puede pasar lo mismo que con Germán, que llegó, no hizo nada, cobró, se fue y piensa que tuvo una gran actuación. Germán ha tenido problemas también mentales. No sé si está listo para un evento de tal envergadura como es una pelea con el Canelo Álvarez. Todo eso lo tengo en duda con Germán Charlo y por eso es que no necesariamente me emociona mucho la pelea. No estoy hablando del evento, un evento de Canelo y yo trato de hacer siempre la salvedad, de mostrarles la diferencia. Un evento de Canelo no tiene nada que ver con la pelea en el sentido de que la pelea puede ser mala y el evento puede ser grande. Lleno total, buenos pay per view, grandes sponsors, gran puerta el día de la pelea. Evidentemente todo eso puede ocurrir y después el combate en el ring puede ser malo. Entonces mis dudas van por ahí con Charlo, boxísticamente hablando. No sé si va a responder la gente más con Germán. Con Germán fueron unos 700 mil pay per view, unos 750 por ahí. Fue la cosa que para ser solo Canelo no es un mal número ni mucho menos. Solo Canelo vendiendo, nadie estaba comprando a Germán Charlo, lo que quiero decir. Entonces creo que para ser solo Canelo no estuvo mal. Pero evidentemente Germán es la otra parte, el otro hermano gemelo de Germán. Entonces no sé si la gente se va a emocionar y no sé si los que mayormente mantienen vivos esos pay per view, los mexicanos y los mexicanos. Están contentos, están molestos con Canelo porque ha escogido o escogería a Germán Charlo. Esa parte también quisiera, tengo mis dudas y no estoy seguro de que la gente va a responder de manera masiva a ese evento, a esa pelea. No a la arena, la arena se va a llevar, llenar, se va a vender, sino me refiero es al pay per view. Cuán exitoso sería, pero a la misma vez hay que ver, incluso están estrenando plataformas Amazon Prime Pay Per View, están estrenando plataformas. Dazon Pay Per View no funcionó de solo Dazon, después tuvieron que pasar a Pay Per View, los números no han sido grandes ni mucho menos en las grandes peleas. Y entonces hay muchas preguntas y muchas dudas sobre estas plataformas y una compra de Pay Per View. No me gusta mucho la pelea o no me gusta más que otros combates de Canelo. Canelo Benavides me gusta mucho más, Canelo Munguía mucho más. Entonces cuando veo, cuando veo eso es cuando digo, bueno, ¿y por qué no se hace esa pelea con Benavides? ¿Por qué no estamos con Benavides? ¿Por qué no se hace esa pelea? ¿Por qué Canelo no busca su mejor rival posible? Su mejor rival posible en las 168 libras, que es sin duda alguna David Benavides. Claro que está buscando vender, claro que está buscando lo que es mejor para él. No tengo ningún problema con eso. Periodísticamente hablando, repito, mi problema sigue siendo que Canelo mantenga todos los títulos. Pero tendremos que ir básicamente preparándonos a que podría ser, debería ser, sería y parece ser que es Germán Charlo. Todo eso tenemos que tenerlo claro para que cuando venga el anuncio no nos volvamos locos. Cuando venga el anuncio no metamos el grito en el cielo como que no lo sabíamos. Si no te gusta, claro que puedes protestar. Si te gusta también lo puedes celebrar. No estoy seguro que hay mucha gente que le guste esta pelea, pero parece que se ya va la cosa. Y tengo dudas más dentro del ring que fuera, más de lo que pueda ser Germán, más de lo que pueda lograr Germán como rival del Canelo. Uno quiere ver a Canelo con rivales que le puedan ganar. El último realidad que le podía ganar era Vibol porque ni Triple G con 40 años, ni Ryder que fue a Guadalajara, ni Germán Charlo podía ganarle a Canelo. Yo no sé si Germán Charlo le puede ganar a Canelo. Ahí tengo también muchísimas, muchísimas dudas sobre ese caso, sobre esa pelea, sobre este enfrentamiento en el ring. Fuera del ring, Canelo es otra cosa. Canelo es un fenómeno. Canelo va a vender. Eso no se puede negar. Va a ser una gran fiesta de boxeo. Va a ser una gran fiesta, sin duda alguna. Fin de semana del 5 de mayo, fiesta mexicana en Las Vegas, en Estados Unidos. No va a fallar. Va a ser una gran fiesta y creo que eso es parte de lo que se va a vivir. Pero dentro del ring tengo muchísimas dudas. Dentro del ring tengo muchísimas dudas porque no sé si Germán Charlo de verdad va a ser rival para el Canelo. No sé si mentalmente está 100% para este tipo de eventos, de peleas, de enfrentamientos, de entrenamientos, de presión, de gente que va a estar buscándolo, de todo lo que significa una pelea en la que esté involucrado Saúl Canelo Álvarez. Entonces vamos a ponernos a pensar, vamos a esperar que se haga oficial la pelea porque no lo tenemos claro, pero todos los caminos no nos conducen a Roma, pero nos conducen a Charlo. Y al conducirnos a Charlo hay que estar preparado, hay que tener aquí estos análisis. Yo estoy recién llegado a Los Ángeles. A partir del miércoles empiezo mi UFC 298, mi cobertura de la pelea de Iria Topuria con Volkanovski. Y aquí estoy hablando de esto porque este es un tema grande. Si les gustó el video, por favor, como siempre, denme un likecito en YouTube, en Facebook, pasen la voz, compartan, háganse seguidores. Búsqueme en Instagram, arroba el vikingo martel en TikTok. Estamos encendido, arroba el vikingo martel. Ah, y recuerden, de lunes a viernes en Univista TV, YouTube y Facebook, ahí estamos con el programa del vikingo. Busquen Univista TV en Facebook y en YouTube y ahí les seguimos dando. Gracias, los quiero mucho. Gracias por estar aquí.